No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Los que siempre están contigo Cuando todo se ha perdido Los que siempre dan la mano Pues nos aman como hermanos Los que sueñan nuestros sueños Sean grandes o pequeños Los que siempre están dispuestos a olvidar Los que a veces maltratamos Y también nos olvidamos Con los cuales discutimos Y reímos y lloramos Con los que sellamos pactos Que más tarde quebrantamos Esos son nuestros amigos de verdad Los que llenan nuestros álbumes Con miles de recuerdos Los que en nuestros cumpleaños Siempre llaman de primero Los que nos recuerdan que En todo lo malo hay algo bueno Esos son nuestros amigos de verdad Los que un día sin saberlo Para siempre se nos fueron Los que siempre nos amaron Hasta el día de su muerte Los que en todo lo entregaron A su tierra y a su gente Esos son nuestros amigos de verdad Esos son nuestros amigos de verdad Y por miles de razones Hoy dedico mis canciones Hoy dedico mis canciones Para ustedes mis amigos de verdad Para ustedes mis canciones Para ustedes mis canciones Para ustedes mis amigos de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!